La primera generación de satélites domésticos mexicanos fueron el Morelos 1 y Morelos 2, administrados por la SCT, y que se lanzaron respectivamente en junio y noviembre de 1985, ambos puestos en órbita por los transbordadores espaciales de la NASA, el primero por el Discovery y el segundo por el Atlantis. Ambos satélites fueron diseñados para servicios de telefonía y teledifusión directa. El proyecto incluyó, además, dos centros de control y el Morelos 2 fuimos testigos del histórico viaje del primer astronauta mexicano, así como también tuvo lugar la realización de experimentos espaciales diseñados por científicos mexicanos. Ingenieros y técnicos de la SCT tuvieron intenso entrenamiento, tanto en los vehículos espaciales como en el segmento terrestre, con lo cual este sistema y las siguientes generaciones de satélites nacionales han sido totalmente controlados.